Hola, comenzamos la parte del módulo que se va a corresponder a las aplicaciones del cálculo diferencial que vamos a utilizar con Matgat. Lo primero es en el caso del cálculo diferencial donde veremos las derivadas y los límites, las más sencillas. ¿Cómo calculamos la derivada? Fácil, utilizaremos en ese caso el comando div. El comando div y utilizando la expresión que nos determina la función nos da la derivada respecto a determinada variable. Veréis que fácil. Nosotros primero definimos la variable, como ahí veis. Una vez que tenemos esto podemos definir ahí la variable simsx para poderla poner sin necesidad de ponerla como una cadena entre comillas. Y a continuación decimos div y la expresión de la función que queremos. Ejecutamos y aparece su derivada. Fácil, ¿verdad? No tiene mayor complicación que utilizar el comando div de esa forma. Lo siguiente es que nos permite decir, vale, hemos hecho la derivada, hemos declarado la variable x y la hemos hecho en función de la x. Si hubiésemos declarado la variable t, la variable y, cualquier variable la podríamos hacer en función de esa variable. Pero debemos decirle qué variable es la que vamos a hacer la derivada. Por ejemplo, si yo tengo ahora declaro una nueva variable y considero una curva. Observar ahí como tengo una curva definida con dos variables x e y. Si yo lo que quiero decir ahora, cálculame la derivada de esa función, podemos llamar como función implícita o de esa curva. Respecto de y, nada más que tengo que decirle la función coma y le pongo la variable a la que quiero la derivada. Aquí tenemos la derivada, lo que sería la parcial respecto de y de esa función de dos variables. Igualmente sencillo. No solo podemos calcular la primera derivada, sino que podemos calcular la derivada enésima. Solo tenemos que decirle el orden que queremos. Si por defecto colocamos la función y el número de orden que queremos su derivada, presume que la derivada lo hace respecto de la variable que hay existente. Bien la x, bien la y, la que esté definida ahí. Si no, tendríamos que decirle respecto de qué variable queremos que haga su derivada enésima. Por ejemplo, de nuevo volvemos al caso anterior. Tengo la función y quiero calcular su segunda derivada respecto de y. La respuesta sencilla, como ahí veis, no la da. Recordar que lo que nos hace es la derivada respecto de la misma variable. Si quisiéramos hacer la derivada respecto de diferentes variables, lo que tendríamos que ir anidando las funciones para hacerlo así. Con esto ya podemos ver cómo calcular las derivadas de orden que nosotros queramos y las derivadas parciales, conforme queramos, de cualquier función definida de una, dos, tres, el orden, el número de variables que nosotros deseemos. Otro apartado es, ahora, el calcular los límites. Hemos visto cómo podemos calcular una derivada, ahora veamos cómo podemos calcular un límite. También, muy sencillo, utilizamos el comando limit. Y ese nos da, dado una expresión, el límite que queremos y hacia dónde queremos que converja, hacia dónde queremos que vaya ese límite, cómo podremos expresar su valor. Por ejemplo, los típicos límites, como ahí veis, de ese cociente cuando k tiende a infinito. ¿Cómo lo resolveríamos? En este caso es muy sencillo, porque nos tendría que dar cuatro tercios. Observar qué es lo que hacemos. Utilizamos la función límite, cogemos el término k-ésimo, es el que colamos, el que colocamos ahí, después cogemos k como variable que se va moviendo y infinito, que lo que nos dice que tiende al infinito. Sustituimos y ya nos da cuatro tercios el resultado correcto. Como veis, es sencillo, pero no sólo podemos hacerlo respecto de un término que va moviéndose, donde k va dando valores enteros, va dando valores que va moviéndose enteros, no, que se va moviendo a lo largo de toda la recta real. Podemos hacerlo como una función. Es decir, podemos calcular el límite de una función cuando tiende a un punto. ¿Cómo haremos eso? Sencillo. De nuevo, utilizamos la función, definimos la función, y una vez definida la función, lo único que hay que decirle es el punto donde queremos que converja. En ese caso, como veis, utilizamos la función que antes hemos puesto, seno de 3x partido por x, y le decimos que converja a cero. Le decimos que la función tiende a cero. Si tiende a cero, su límite va a ser 3. Lo calcula. Podéis verlo que es sencillo en este caso, y no comete errores. Pero, ¿qué ocurre si, por ejemplo, calculamos el límite cuando x, el límite de x partido por el valor absoluto de x? Aquí no lo he puesto hacia dónde. En este caso, cuando no se pone hacia dónde, se presume que es hacia cero. ¿Qué ocurre? Da esa respuesta. ¿Qué significa? Que ese límite no lo encuentras, no existe. Y es verdad, no existe ese límite, porque lo que tendríamos que calcular, si nosotros viésemos la gráfica de la función, tanto cuando tiende a cero por la derecha, no es lo mismo que cuando tiende a cero por la izquierda. Eso es lo que llamamos límites laterales. ¿Cómo podemos calcular los límites laterales? Muy sencillo. Para eso utilizamos la función limit, donde le añadimos una orden más, que nos diga si lo queremos por la izquierda o por la derecha. Y en ese caso, ya es muy sencillo decirle, quiero calcular el límite de la función anteriormente expuesta, función o expresión, da lo mismo que quiero calcular el límite, donde ahora tiende a cero por la derecha o tiende por la izquierda. Como veis en el ejemplo, en el primer caso, le digo x partido por un valor absoluto de x, la variable x es la que se mueve, cero es a dónde tiende y para decirle que es por la izquierda. Su valor, menos uno. Si repito el proceso diciendo lo que ahora sea por la derecha, su valor uno. Por eso, no nos daba ningún valor cuando le decíamos solamente que tendiera a cero, porque los límites eran distintos. Este es el caso de cómo podemos resolverlo cuando los límites laterales son diferentes.